muy buenas señores como estamos hoy os traigo un nuevo vídeo algo diferente y estamos en barcelona y como buen turista cada uno tiene que ir donde le gusta y esta vez estoy visitando la tienda de kim era eso la gente muy simpática lo curioso es que se preguntaban si mayor que tenemos campos hace la isla tan pequeñas y aproveché para pillarme este parche ahora está en modo hasta dónde vendrá para arriba para abajo ya mientras estoy esperando a mi colega aquí estoy disfrutando de la plaza solito para mí en un ratito después repito lo que ha dicho bueno vamos a contar esa conversación tan guapa que teníamos porque tengo que grabar menos la entrada porque si no la gente la gente de youtube y me dirán estos son fotos con vídeos que ha sacado tú de entender así un montaje todo esto mira mira me voy a sacar también en plano para que vean que que soy yo mal aquí no he puesto la voz la voz de fondo a ver qué me espera hoy pues te espera a recibir muchas bolitas y pasarte lo malo y para esta aventura en barcelona voy a estar acompañado con los chicos de fru fast response unit y la verdad es que estoy muy agradecido hacia ellos porque me acogieron y me hicieron ser parte de uno de ellos señores aquí estamos con ese outfit así y con esas máquinas que me ha dejado este tío tan pequeño que me cuentas de ésta pues esto es una mk18 hecha por mí desde cero la he hecho con mucho cariño y un poco más tiene internos reforzados un poco lo que hace todo el mundo entonces es de esa que aquí cuando apretas aquí esto hace y la vecina de allá así y ahora junto a cristian os enseñamos un poquito los interiores y como no veis esta pelazo de moto no podía evitar sin hacerme esta foto está bastante organizado hoy creo que seremos que voy a probar lo que es una dominguera indúquerque una dominguera un sábado un sábado porque estamos a sábado no? esta zona esa es mi quera sí zona va a pasar a trono, hay regula eléctrica buena ya estamos a puntito para la empresa de prensa para esta partida éramos 158 jugadores y como los chicos de fru aprovechan los sábados para entrenar aquí ya se había dado el inicio de partida pero nos estuvimos organizando un poquito junto a esta otra cuadra y probando un poco de radio y una cosa y la otra hasta que iniciamos lo que fue nuestra partida vamos chicos vamos a ir a por la... nosotros vamos a bajar a embarcadero ¿vale? cualquier cosa nos avisáis nos encontramos en calle no es más seguro si hay algo con vosotros me aviso de acuerdo también para controlar los puntos una, 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 una chicas chicas el enemigo ya nos había rodeado prácticamente y después de este salva sin quien pueda bueno fue un poco un tostón tantas dudas sobre el campo ¿de aquí puedes disparar? sí 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 han bajado me abro a izquierda me abro ¿abro yo? venga abre tú se van 15 metros abajo se van para izquierda cuidado 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 tengo tengo ok izquierda 5 metros vale ha caído caído oh my god mi primera baja cuidado espere, 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 espere vale tango, 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 tango vale aguanta, 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 aguanta ha caído otro ah vale se puede disparar por encima de esto vale 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 tenemos tangos derecha que se van y aquí van a la izquierda que se van ahí y luego aquí justo hay otro hay una entrada vale así ir bajando por aquí también si lo que digáis soy mandado vamos a bajar vale la puerta está despejada debe estar dentro y aquí viene otro consejo más en esa casa hay tango eh han limpiado arriba no se puede subir no se puede subir no se está limpia vale ingeniero ha caído ingeniero nuestro vale dale 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 insiste 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 disparo ha caído chico chicos hay que asegurar la zona de allí vale sombra a la malla sombra a la malla no tengo visual pero oigo bastante enemigos organizándose para avanzar vale si cuida 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 chicos vale lo he visto no 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 vale voy voy espera es que no puedo espera espera no 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 vaya no vaya está justo ahí voy eh está justo ahí a ver si qué cosa más bonita mi primera incursión por la recta guayas del enemigo no bueno la caja roja está ahí pero este objetivo todavía no lo podemos hacer ok tenemos que conseguir 20 puntos y la caja la tenemos en plaza arriba ahí y otro en calle y otro arriba vale nos vamos tenemos que ir a plaza nos vamos tenemos que ir a plaza nos vamos nos vamos por ruina nos vamos nos vamos por ruina no me ha costado la verdad muchísimo adaptarme a su estilo de juego son unas máquinas voy rojos rojos me digo lo tiene limpio aquí sombra lo tiene limpio para venir a revivirlo dale caña dale caña dale caña uy franco eh túmate túmate ha venido de la izquierda nuestra no pierdas la réplica siempre a mano siempre a mano otra vez arriba ha caído uno queda uno a la izquierda su izquierda queda uno viene otro más viene otro más bueno por aquí no es el crudo nos pegamos a la parte me adapté también que parecía que hacía años que jugábamos juntos una cosa buena de dulqueque es que tiene árbitros en la zona con más afluencia del juego y también es verdad que hay tantos jugadores que a veces es imposible saber quién es quién y aquí tenemos al hult que es un puto máquina como médico y persona un 10 venga venga que vamos afuera o seguimos no 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 ha caído este también estuvo guay y muy gracioso ya que durante la mañana me encontré a tres jugadoras que me reconocían de instagram fue un plan no me jodas tío son veracris son veracris estoy por ruinas intento llegar hasta la rampa y aquí lo tenéis con el segundo intento y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ha terminado la ronda ¡Gracias! ¡Gracias! Podríamos haber lanzado la... Podríamos haber ido por la caja Conseguimos el objetivo 20 puntos Pero nos han ganado por 4 Si no, hemos tardado un poco en... Pero bueno, no pasa nada De puta madre Y nada chicos, hasta aquí La primera parte de este vídeo Espero que os haya gustado Os quiero leer en comentarios Dejar un like Y por favor, compartid este vídeo Hasta otra Y mientras tanto, os dejo aquí Con los consejos De mi gran amigo ¡Naraqué! Me has pedido un par de consejos Para Dunkerque He estado solo en una taxa No he estado en las domingueras Entonces no sé cómo es la temática Pero bueno, yo te recomiendo que te lleves Uno de estos O bueno, uno más pequeño Tú de esto entiendes, manejas Te pediría... Bueno, siempre unos torniquetes Para lo típico Bueno, una de estas que también... Claro... A ver, también... Un detonador estaría bien No sé cómo va la función Pero en las taxas necesitas un detonador Entonces... Te diría todo esto El campo es enorme Te vas a inflar Por los túneles puedes aparecer por la otra punta del campo Llévate... Llévate... Llévate algo... Yo qué sé... Para ver por la noche y esas cosas Una linternita También te va a ir de puta madre Y... Yo qué sé... Ganas Sobre todo, llévate ganas Y disfruta, loco Pilla toda la peña que puedas Y... Yo qué sé... Susúrrales algo bonito al oído